Música El camino es largo y tú ya estás tan lejos Nadie sin saber, cuando te llevo el bien Y cantando palabras que no quieran crecer Yo solo quería ser feliz y despegar Y me odiena mis sueños, hay soledad que despegar Yo soy pobreza, hay la gente a mi puerta Y me sigues mal vestido, cuando te llevo el bien Pero cuando yo te sueño, te amo porque es donde yo no hablas No lo estoy solamente justo, y a veces no sabemos Cual es nuestra historia de verdad A la cara de calentro, cuando te llevo el bien A la cara de calentro, cuando te llevo el bien ¡A la cara de calentro, cuando te llevo el bien Y te llevo el bien En arena con tus manos junto a aquella estación La vida es feo, beso, beso, beso Ojalá no te hiciera solo con el corazón Si el confío sin tus mandatos se junten con mis pies Estamos solos, no te beso, porque muestro a la piel No te beso, no te beso, no te beso, no te beso No te beso, no te beso, no te beso Me acercan los pies sin tu almohada Me voy haciendo sentar, toda la ilícita de tus piernas Y me siento con la toda tu herida Si no dueles mucho, me te quiero tanto No quiero ser tu herida, nunca más No te beso, no te beso, no te beso Cuando volvamos de la mañana Pero cuando yo te sueño, veamos porque no te puedo hablar Yo solamente lo sé, tú la defensa, ¿sabes cuál es nuestra historia de verdad? Ahorra, me va, con los culos, me lo voy a hablar Ahorra, déjame en paz, con los culos de mi memoria Ahorra, déjame en paz, con los culos de mi memoria Ahorra, déjame en paz, con los culos, me lo voy a hablar A la izquierda, a la guitarra, a la izquierda, a la guitarra, a la izquierda, 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 a la izquier Gracias.